Job 40, el único que puede vencer el mal. En el capítulo de hoy vemos que después de mostrarle a Job diversas maravillas de la naturaleza, Dios hace una pausa para preguntarle si él necesitaba más evidencias de su soberanía y cuidado. ¿Será que Job aún quería ir al tribunal para hacer algún reclamo? La primera respuesta de Job a Dios fue mucho más corta que sus discursos angustiados. Él dijo en pocas palabras que no debería haber hablado tanto acerca de lo que no conocía. En el versículo 4 podemos casi oír el tono amortiguado de sus palabras cuando dice He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Porque esta actitud del siervo de Dios demuestra la importancia de reconocer nuestra pequeñez ante la revelación divina que recibimos. No es nuestra opinión o nuestros gustos lo que debe prevalecer, sino el celo en seguir a quien es supremo en el universo y que reivindica el trono de nuestra vida. Solo Dios conoce todo y solo Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Incluso después de la confesión de Job, Dios continuó haciendo preguntas y presentando argumentos para reflexión. Él afirmó que no había justificación suficiente para que sus criaturas pretendieran ser más justas que el Creador. No importa cuán sabios o justos seamos, no podemos comprender todos los misterios de Dios ni tomar el cetro de su mano. Para probar eso, definitivamente el Señor invitó a Job nuevamente a contemplar la creación. A través de los animales poderosos, quería llevarlo a pensar nuevamente sobre su posición en el universo y cuánto podía resolver o incluso entender las cuestiones de la vida. Antes de mostrar esos grandes animales, Dios lo desafió a resolver el problema del mal y del sufrimiento. Si Job recibía tal poder, sería que lo haría mejor que el Creador. ¿Cómo lidiaría con los transgresores y haría justicia en la tierra? Después de mostrar el vegemote en todo su poder y furia, Dios da a entender que él es el único capaz de dominarlo. Si Job no puede siquiera enfrentar a un animal de la tierra, que solo es una criatura, ¿cómo podría contender con el Dios del cielo? Este capítulo también revela la dependencia que tenemos de Dios. Si no podemos vencer al vegemote, que algunos piensan es el hipopótamo o algún otro animal grande, ¿qué esperanza hay para nosotros contra todo el mal que nos afecta, muchas veces con problemas y circunstancias que están más allá de nuestro control? Solo queda persistir y confiar en alguien que es más poderoso que nosotros. Como nos enseña la palabra de Dios, a pesar de ser pequeñitos, podemos confiar en quien puede todas las cosas. Por eso, confiemos en el único que puede vencer el mal. Cuanto más pequeñitos nos sintamos, más permiso le daremos al Todopoderoso que actúe en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, admitimos nuestra pequeñez, nuestra indignidad, pero también admitimos tu poder, tu soberanía, tu amor, y queremos aferrarnos a ti una vez más. Bendice a todos nuestros amigos. Suple por favor cada necesidad, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.